¿Qué onda chicos? ¿Qué onda chicas? Espero te la estés pasando de lo mejor y sean todos bienvenidos. En esta ocasión acompáñame a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando de Strynova. Es un juego de disparos táctico competitivo en tercera persona con estilo anime. Una de las cosas que hacen destacar bastante a Strynova es de que van a haber cambios libres entre formas 3D y 2D. Y otra cosa también a destacar de Strynova es de que tuvo participación en los eSports 2024. Así que es importante que no despegues de este nuevo video para que tengas toda la información necesaria y los datos importantes para que puedas estar descargando próximamente Strynova. Así que chicos antes de pasar con este nuevo video les recuerdo que me apoyan bastante dejando un me gusta, me apoyan bastante, que se suscriban al canal es completamente gratis y que actives notificaciones o campanita para que te estés enterando de todo el contenido de tus videojuegos favoritos. Así que cracks sin más dilación vamos a dar inicio con este nuevo video. Muy bien chicos arrancamos con el video así que prestar muchísima atención porque te voy a compartir dos puntos super importantes y al menos para mí son demasiado relevantes. El punto número uno es que al finalizar o casi al final del video te voy a estar dejando uno de los trailers de Strynova el cual el trailer es completamente sin esta God. Así que date la oportunidad de verlo y espero que me puedas llegar a entender y que disfrutes muchísimo la parte final de este video. Y el punto número dos que todos los enlaces o los links se los voy a estar dejando en la descripción del video o en algún comentario fijado. Así que cracks super atentos. Muy bien chicos pues estamos situados en el sitio oficial de Strynova el cual estamos observando que ya podemos pre registrarnos ya sea para computadoras de escritorio o laptops también por otra parte desde dispositivos móviles y para todas aquellas personas que tengamos o que tengas en este momento instalado Steam en tu computadora pues ya puedes ir añadiendo a tu lista de deseos Strynova. Ahora pasemos a hablar del bono de preinscripción para PC. Son algunas recompensas que si llegamos a lo establecido o al objetivo pues si llegamos a los 6 millones vamos a estar obteniendo todo lo que estamos viendo en este momento. Creo que estar detallando toda esta información pues solamente estaría pasando contexto innecesario. Así que pues en la descripción del video o en algún comentario fijado si se quieren preinscribir chicos pues es el momento adecuado para que lo hagan. Esperemos que lleguemos a los 6 millones y tengamos todas estas recompensas. Hablemos de las waifus que van a estar en el mundo de Strynova. De hecho no nada más van a ver waifus, van a ver hudbandos y creo que tras el paso del tiempo ya sea alguna actualización, alguna versión o algún banner desconozco si se vaya a manejar. Que lo más seguro es que lo vayan a manejar como banners ya que actualmente todos están llevando esta estrategia o este método estratégico de estarlo manejando como banners. Pero de ser así pues vamos a tener tanto waifus como hudbandos. Así que ya ustedes van a estar seleccionando lo que más les guste a ustedes y lo que quieran estar coleccionando. Claramente esto ya es decisión de cada uno de nosotros. Por otra parte también no tan importante pero tampoco la podemos dejar a un lado o en el olvido. Son las áreas que van a estar disponibles una vez salga Strynova para todos nosotros. Por otra parte también quiero mencionarles ya desde mi punto de vista personal a mí me llamó muchísimo la atención el tema de que el Strynova tenga o tuviese participación en los eSports 2024. Estuve checando la jugabilidad, estuve checando lo frenético que es los combates entre otras cosas más, los mapas y todo. Y es un juego completamente interesante al menos para mí o para todas aquellas personas que nos guste este tipo de género de videojuegos creo que no la vamos a pasar muy bien. Es una nueva experiencia muy interesante y por otra parte todas las personas ya si eres creador de contenido y este tipo de juegos te gusta muchísimo creo que aquí tienes esa oportunidad de oro por así estarlo mencionando y no estando exagerando de que si le metemos unas unas 12 horas 13 horas como dirían chocas pues creo que podríamos destacar en el mundo de Strynova y por qué no incluso estar hasta participando en los eSports de próximos años. Así que chicos yo les voy a estar dejando toda esta información no sé qué opines no sé qué pienses espero poder estar leyendo tus comentarios y por otra parte también quiero mencionarles que lo necesario lo vas a tener en la descripción del vídeo o en algún comentario fijado y no te olvides de estar viendo en este momento el trailer que les quiero compartir a ustedes cuídense muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego cracks de la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.